¡Hola a todos! ¿Cómo están niños? Yo te quiero más de carita para que te dejes este video Y yo te quiero estar hasta la temporada 3D Que son los que estamos presentando en videos ¡Sacarte mi pulmón! De tu pulmón De tus pulmones no es tan fácil Pero yo creo que estoy seguro que no vas a rezar dentro de tu pulmón Tres o cuatro maneras de cómo solucionarlo Para decir la respuesta correcta, pues es sí Porque es muy bueno validarlas con solo cuatro niveles o menos de tres Bueno, para que sigan mis comentarios, suscríbete a mi canal y yo creo que no olviden de mi comentario Bueno, ya les pareció el video y darle like Y buscar la campanita en notificaciones favorables Para subir más videos Bueno, ya se ha de empezar con este video ¡A Continродo a la campanita en julio! Polines de esta campaña que no neutralizas ¡hello y bikini y bikini y bikini may beso! ¡Oh buena idea! No pasa ¡Y así! ¡Al fuego! ¡Y así! ¡No! ¡No! ¡Y así! 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 ¡Eso fue todo por hoy! ¡Nos vemos la próxima semana o mañana para subir más videos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!